¡Mínenlo! ¡Uff! ¡Ahhh! ¡Alto! ¡Se va a llevar para arriba! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Tengo que sobrevivir! ¡No! ¡Ahí me va a poder colgar! ¡Ahhh! 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 ¡Ojo! ¡Pero terminaron dos motores importantes! ¡Por fin! ¿Y saben que fue lo mejor? ¡No gasté ni un palet! ¡Ahhh! ¡Me dejó mejor! ¡Me dejó mejor! ¡Ahhh! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Yo me curo! ¡Ahhh! ¡Me dejó mejor! ¡Me dejó! ¡Hijo de puta! ¡Me va a tunelar de verdad! ¡Si! ¿Quieres ser Kano en Nemesis? ¡Ahhh! 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 ¡Otra vez! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Muchachos! ¡Ahorita van a ser bendecidos por el Señor Jesús! ¡Por favor, man! ¡Escupo la ayuda de Dios ahorita! ¡Ay! ¡Me puso literalmente a reparar el sujeto, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Evitando teleleo! ¡Me quiera irlo! ¡Sкj! ¡Ahhh! ¡No!, yo estoy aquí en el... Jkommen, tu escucha esa o entonces... ¡No! Tiene la manera de quedar directa del Totem! Está bueno que hagas ese motor hijo puto Dale Ay no... Somos el que vio en arme ahora Te pedo Está cerca Luz Está cerca Luz No ¡Ay no! No quiero terminarlo Luz Voy a ir por Tome Pero... Si, si viene, si viene Si viene, si viene Ok, ok, ok Quédate en el motor Es pero no tiene tiempo prestado Tengo después Ay se puede tener Bueno voy por usted Si vos está más cerca que yo Estaba en el culo del diablo Yo voy a ir a terminar su motor Por favor Voy Tome No vuelvo a tragar para acá No Tome conmigo loco Qué increíble Tome el paja segunda No Intercambio dice Si loco, qué increíble Bueno Tome Una liadísima Me pegó un tan bien No hay que hacer Que bonita sea la música de la oficina Sí, esa es la música del juego. ¿Vas por sangre? Estoy aquí. ¡Ay! Se vienen conmigo, se vienen conmigo, se vienen conmigo. Sácalo, sácalo. Se maje, me quieren matar, de verdad. Salud, un saludo aquí. Ok, ok. Prepárense, por favor. No, ya terminamos los dos ya. Ah, ok. No, 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 punto, tome, punto, punto. Uy, papi, ya tenés tir 2, ya me puedes pegar por encima de esta mierda. Ya llevo, ya llevo. Ok, yo voy para allá. Qué grande Lux. ¿Se quedó con Lux, creo? No. Viene conmigo, se maje otra vez. Lo desea. A mí sí. No, ya, ya me dejó ya. Al fin. Ay, conmigo de mierda. Perdón, tómate. Venga, vale, vale. ¡Ay! ¡No! ¡No, loco! ¡Déjame en paz! Están bastando... ¡No, cuida! ¡Cuidado, cuida! ¡No! ¡Ah! ¡Has caído a la- Ah, no. ¡Dónde lo maté! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Jajaja Le de mi botiquín al Nemesis Me pesaron caqui ¿Y la distracción? Uy, hijo de la luz, solo llevaba lo vimos Casi doble pipé o no? Oyo pipé